Pues para nosotros ha sido muy difícil, si ustedes se pueden dar cuenta, las flores que se están marchitando, es un producto que no se puede mantener guardado ni nada. Nos dimos a la necesidad de volver a reabrir nuestros negocios, pese a las carencias que tenemos en el hogar. ¿Adquieren ahora menos flores de las que adquirían anteriormente? Bastante, bastante, un 25% del 100% que se compraba semanalmente. En cuanto a, obviamente, habla del porcentaje, pero en ventas, ¿cómo ha sido esto? ¿Está viendo que ahora solo dejan entrar un tal número de personas al cementerio? Pues lo que hacemos es mantener poquita flor y cuando las personas van entrando, como no hay muchos lugares donde adquirir las flores, pues pasan de voladita trayendo sus flores y eso es lo último que le pueden dar a sus difuntos porque después no los pueden volver a venir a dar. Se viene una fecha muy importante, el 10 de mayo, es una fecha donde muchas personas se aglomeran para poder comprar flores. ¿Cómo visualiza usted esa fecha, vísperas de que va a continuar este... Pues viera que justamente de eso estábamos platicando hoy en la mañana con los proveedores, porque ellos me llamaban y me preguntan que qué vamos a hacer con el pedido y yo le digo, no podemos hacer ahorita ningún pedido, ahorita tendríamos que tener todo listo para esa fecha, cosa que no tenemos nada, nada, nada previsto porque no sabemos las decisiones del gobierno. En cuanto a las especies, ¿cuáles son las más vendidas por el momento? Digamos, sabiendo que ha bajado todo, pero ¿alguna que se venda en las especies? Pues ahorita lo único que estamos vendiendo más son las rosas, los girasoles y las flores así finitas porque la flor un poco más económica es la que normalmente llevan las personas al cementerio, que es la que ahora no estamos vendiendo. ¿Qué esperan ustedes ahora de aquí en esto que se termine esta tormenta? Pues esperamos en Dios que salgamos bien de todo esto, que estoy segura que así va a ser, que vamos a salir bien de todo esto y pues es lo único que puedo decir, esperar en Dios.